Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de XeniaCraft. Hoy voy a hacer un proyecto, es un mini álbum que está inspirado en el propio material que voy a utilizar. Voy a trabajar con la colección Indigo and Ivy de Pink Paisley. Os hice un unboxing no hace mucho. Y básicamente todo viene en origen, es este fabuloso papel. Es un papel que imita un efecto marmoleado con foil dorado y rosita. Y es un papel vegetal, así que es transparente. Y esta va a ser la portada de mi álbum. Pero como es un papel vegetal precisamente y es muy fácil que se pueda estropear al estar en el exterior, lo que voy a hacer es protegerlo con unas portadas transparentes de acetato. Voy a utilizar un acetato de este pack de 10 hojas de DoCraft. Es un pack que viene en 10 hojas de 12x12. Y la verdad es que me lo he comprado un par de veces y me encantan. Porque el acetato es un acetato bastante grueso. Y os voy a enseñar. Aquí ya tengo algunas piezas que ya están cortadas. De hecho voy a utilizar esta que no está entera. Pero las que vienen en el paquete son de 12x12. Entonces es bastante gordito. No sé si se puede apreciar en el vídeo. Y para plegarlo es muy recomendable utilizar una tabla de hendido o yo en mi caso voy a utilizar la cizalla que tiene plegadora. Si lo vais a utilizar con una plegadora normal puede ser que os cueste un poco porque es bastante gruesito. Y si no hacéis un pliegue bien hecho os puede quedar como marcado el plástico. Se puede notar mucho la doblez del plástico. Entonces lo que os recomiendo si no es que utilicéis la propia cizalla aunque no tengáis plegadora. Y paséis vuestra plegadora normal o un buril por aquí para remarcar los pliegues. Pero bueno me estoy adelantando. Si os parece vamos a hacer el álbum. Va a ser un álbum de 12x15 con un lomo de 4 centímetros. Así que vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! 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 De momento lo que he hecho es poner en los lomos, solo en un lado, no en los dos, cinta de doble cara. Y he cortado mi papel. Como habéis visto he cortado una primera pieza y al usar la plegadora de la cizalla, que hace un hendido muy profundo, me ha cortado el papel. ¿Vale? Entonces, así como os he recomendado esto para plegar el acetato, no os recomiendo la plegadora de la cizalla para doblar el velum. Es mejor utilizar una cizalla o una plegadora normal porque no rompe el papel. Entonces lo que voy a hacer ahora es quitar la cinta de doble cara. Voy a quitarla y lo voy a pegar en medio. Luego quitaré esta y lo pegaré en medio y luego quitaré esta y lo pegaré en medio. Y ya tendré todo esto y solo me quedará encuadernarlo aquí, que será el siguiente paso. ¡Gracias! Ahora para encuadernar todo el interior a la portada de acetato, lo que voy a hacer es usar la croppadail y poner unos brats en los dos extremos para sujetarlo. Y con esto ya tendremos toda la estructura del álbum hecha. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que ha quedado la estructura. Este es el lomo con los dos eyelets que sirven de cierre para sujetar la estructura. El acetato, que protege el papel vegetal y las páginas interiores, que están cortadas sencillas, pero a la que se le pueden añadir bolsillos y lo que queramos. Incluso si quisiéramos, hubiéramos podido añadir una hoja más que midiera 15 por 25 y que tuviera un ancho de un centímetro el lomo. Y hubiera quedado aún con más hojas en su interior. Bueno, a ver si ahora encuentro tiempo para llenarlo de fotos y decorarlo, porque las decoraciones de esta colección son una pasada. Os las enseño para que las veáis si no las habíais visto. Hay estas enamels en forma de corazón, también vienen unas cuantas lentejuelas y unas maderitas. Tenemos estos chipboards con letras, algunas en foil. Y luego hay estos que son acetatos en dorado, o sea, con el fondo dorado y con las letras en dorado, con el fondo transparente. Luego hay estas letras grandes en foil y en purpurina. Luego hay los rubons, que son preciosos. Hay unos que son como de pinceladas y otros que son en doradito. Y finalmente están estas pegatinas, súper bonitas todas, también con algunos acabados en foil. Y hay un montón, ¿vale? Entonces, bueno, ahora es coger las fotos y llenar el álbum. Estoy pensando que a lo mejor, según cómo, me da para hacer un álbum de la feria de Sitges. Ya veremos, o de esto o de alguna otra cosa. De momento ya tengo la estructura, tenía ganas de hacer esta estructura. La tenía en mente desde que fui en la colección y la verdad es que me encanta. Además, así veis lo fácil que es poder aprovechar los pads de 15x15 centímetros o de 6 pulgadas. Porque tienes todos los diseños, es una sola cara y suelen ser muy económicos. Así que es una súper opción para hacer álbumes y otros proyectos. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Gracias.